Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras. Hola Juan, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás Angélica? ¿Estamos convocando asamblea? Sí, ya estamos volviendo de las vacaciones. Esperamos que todos hayamos podido descansar del trajín de la primera parte del año y bueno, estamos volviendo de las vacaciones y con la convocatoria a asambleas que nosotros decimos con las cuales enfrentamos las decisiones que toma el gobierno y que nos afectan a nosotros en nuestro trabajo cotidiano. Y un punto fundamental de esta asamblea va a ser la reforma educativa, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales con las cuales hemos venido bregando desde hace varios años ya con jornadas unificadas, con movimientos por escuela, con mucha recorrida de escuelas ahora que hemos ganado la seccional y impulsando, animando a que sí se puede revertir lo que el gobierno pretende imponernos desde sus instancias gubernamentales y también de la mano a veces con los gremios o con las burocracias gremiales como nosotros llamamos. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, Juan, entonces, ¿qué día es la convocatoria y cómo es la organización de la jornada? Contanos. Bueno, la asamblea la hemos pensado convocarla en el día de la jornada institucional, jornadas institucionales que hemos defendido siempre y que vamos a transformar en una jornada unificada de todos los niveles para discutir el tema de la inclusión, el tema de las reformas, el tema de la infraestructura, y transformarla, esa jornada, en asamblea para que estemos todos los niveles que es muy importante para que sea masiva y pueda brindar, digamos, un claro mensaje al gobierno de que no vamos a aceptar reformas que modifiquen nuestras condiciones para enseñar, para aprender y nuestras condiciones jubilatorias. Bueno, muy bien, Juan, entonces, volvemos de las vacaciones con todo porque ya estamos convocando a la asamblea el 2 en una jornada unificada que va a tener como tema fundamental inclusión y que se va a transformar en una asamblea para discutir colectivamente nuestras condiciones laborales. Así que muchas gracias, Juan. Nos vemos el miércoles en el próximo micro. Dale, gracias, que estén bien. Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital a la asamblea el 2 en el punto de vista en el punto de vista Gracias.